Estamos preocupados, las cámaras nuestras están trabajando con el gobierno para tratar de encontrar una solución. Acá nos enfrentamos con un problema coyuntural que es la guerra. La guerra provocó que el gas licuado que viene en los barcos metaneros se encareciera fenomenalmente y no nos alcanza el gas que se produce en la Argentina. Estamos importando gas de Bolivia desde hace mucho tiempo, el gas de Salta se está terminando, ya hay poco, y entonces se producen desbalanceos en los gasoductos y eso genera escasez. O sea, nos están faltando en invierno un 30% del gas que se consume, que es cuando hay gran demanda de gas domiciliario. Eso nosotros estimamos que el gobierno lo va a solucionar, obviamente con un costo para el país, pero que en el sistema GNC no afecta grandemente al país, digamos. Es una porción chica y sin embargo con mucho peso. O sea, la gente que mueve vehículos con GNC es mucha y de un sector más bajo. Sí, entonces entendemos que le van a encontrar una solución. Pero mientras tanto, estamos a día de que se venzan los contratos y no tenemos provisión de gas ni de precio. No sabemos precio ni provisión. Nosotros tenemos garantizado gas durante todo el mes de abril. O sea, los contratos se nos vencen a fin de abril. Hoy es día martes, mañana miércoles y el jueves hay reuniones en Buenos Aires, en Secretaría de Energía, en ENERGAS. O sea, todo el sector se está moviendo mucho para tratar de encontrar respuestas. Y entendemos que los funcionarios también. O sea, el ministro en este momento está en Brasil tratando de traer un cupo que le sobra a Brasil porque Brasil juntó agua en las represas y puede turbinar agua de represa y entonces tendría un sobrante pequeño de gas. Venga, todo lo que pueda venir, bienvenido sea.